Todo lo que brille, échalo pa' acá Pa' que lo malo se arrodille y échalo pa' allá Si está bueno, solo dime y échalo pa' acá Échalo pa' acá, pa' acá Todo lo que brille, échalo pa' acá Que el amor no se ilumine, sino échalo pa' allá Una vez tus pies bailando, no te puedo echar pa' atrás Échalo pa' acá, pa' acá Esto es un juego de mesa Literal como un rompecabezas Relájate y toma cerveza Toma todo lo que se te atraviesa La neta, suelta lo que no te interesa Y si no quieres, pues no vayas En la vida hay que soltar lo que nos pesa Y ya verás como los chuecos se endereza Y a mí me gusta cuando tú te pones así Mami, yo te amo cuando tú te pones así Me bajo el cipe rápido, dices que sí A veces pienso que es maldita que nací Todo lo que brille, échalo pa' acá Pa' que lo malo se arrodille Y échalo pa' allá Si está bueno, solo dime Y échalo pa' acá Échalo pa' acá Pa' acá Todo lo que brille, échalo pa' acá Que el amor no se ilumine, sino échalo pa' allá Una vez tus pies bailando no te puedo echar pa' atrás Échalo pa' acá Pa' acá Pa' acá Pa' 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 L'am, 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 l'am. Todo lo que brille, échalo pa'ca Pa' que lo malo se arrodille Y échalo pa' allá Si está bueno, solo dime Y échalo pa'ca Échalo pa'ca Pa'ca Todo lo que brille, échalo pa'ca Que el amor no se ilumine, sino échalo pa' allá Una vez tus pies duela, no te puedo echar pa' atrás Échalo pa'ca Pa'ca Mami de mi jamás, I'm gonna buy Yo quiero comerte, compre este pechubay Yo quiero llevarte, este viaje pa' Dubai Y como tú eres friki, que me contigo un once bonsai Look at my neck, how I shine Look at my roll in the time In the time Come on my baby, flow the bunny and clap Ahora estamos worldwide Y a mí me gusta cuando tú te pones así Y a mí yo a ti te amo cuando tú te pones así Me bajo el chipe rápido, dices que sí A veces pienso que esta tifa tiene así Todo lo que brille, échalo pa'ca Pa' que lo malo se arrodille Y échalo pa' allá Si está bueno, solo dime Y échalo pa'ca Échalo pa'ca Pa'ca Todo lo que brille, échalo pa'ca Que el amor no se ilumine, sino échalo pa' allá Una vez tus pies velando, no te puedo echar pa' atrás Échalo pa'ca 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 Ven y échalo 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 Si no, deséchalo